Hola amigos de Canal 47, estamos aquí con... Germán Espros, mucho gusto. ¿Qué viene de dónde? La capital de Guatemala, saludando a toda la población aquí de Puerto Escondido. ¿Y cuál es el objetivo de su visita? Turismo, gracias a Dios, solo paseando estamos, desde Guatemala. ¿Y por qué se les ocurrió venir a Puerto? ¿Qué es lo que les gusta de acá? La playa y el calor, venimos en busca de eso, pero ya mañana vamos a Oaxaca, Guanajuato, Puebla y de regreso por Veracruz a Guatemala otra vez. Diez días es nuestro viaje esta vez. Diez días y llevan cuántos apenas? Este es el segundo, estamos empezando, sí. Ah, muy bien, me dicen que tú eres locutor de un canal local o de televisión o de por ahí, a ver, platícanos por favor. La verdad es que es una broma, aquí todos somos muy bromistas, yo no soy locutor, soy ingeniero civil, pero nos gusta bromear aquí con el grupo. Sí, ya te faltaba como el rollo, ¿no? Porque te veo muy seriecito. Pero viera que los guatemaltecos no somos tan serios, pero solo es después de una cerveza que ya empezamos ahí. Entonces, ¿se falta la cerveza? En la noche, en la noche. Gracias, por favor. Muy bien, ¿qué mensaje le manda a todos los de Puerto? Bueno, que el que tenga oportunidad de comprarse una moto, que lo haga, que es un deporte muy divertido. Gracias. ¿Y no es peligroso? Si uno tira de todo el equipo, no, no es peligroso. ¿Y cuántas niñas por kilómetro se ligan con una moto? Una. Muchachas. Una. ¿Una por kilómetro? Si quiere usted, se puede venir ahorita, vamos. Bueno, eso fue todo, amigos. Se acabó la entrevista, bye. Nos vemos. No, no es cierto. No, 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 espérate. Ya, ok. Bueno, amigos, aquí les voy a mandar un mensaje, por favor, para todos los de Puerto Escondido. Un guapísimo guatemalteco. Gracias, es un honor estar aquí en Puerto Escondido. Es una ciudad, un puerto muy lindo. El clima es precioso, la playa y las chicas son muy bonitas. Esperamos más tarde agarrar ambiente en alguna discoteca. Saludos, gracias. Gracias.